Tuvo de 20 por 2 esta mañana así sin quererlo ni proyectarlo ni dibujarlo ni nada ni hacer ningún boceto he estado viendo manillares en mi casa manillares en mi casa y no lo sé Siempre he tenido yo la curiosidad de saber cómo se hace un manillar y he empezado a medir 20 por 2 aquí ponemos 15 centímetros otros 15 centímetros y de 10 centímetros cortamos biselamos hacemos y soldamos y de repente me ha quedado esto ¿Qué os parece? Aparte de que la soldadura me ha quedado increíble Me ha quedado extrañamente recto Extrañamente recto No sale por ningún lado Bueno aquí tiene medio milímetro Es nada sabes pero que joder Me ha quedado perfecto y esto está recto Está recto Rectísimo Tengo un manillar hecho por mí la primera vez que hago un manillar y me queda así En serio Y es mazo de fácil hacerlo Y si es mazo de fácil hacer esto Será muy fácil hacer este o uno más alto o uno más bajo o uno más raro En serio ¿Os gusta? Os lo voy a enseñar pronto o tarde ¿vale? En plan la semana que viene fijo os enseño esto Cómo se hace uno de esto porque me quiero hacer otro Otro Es que es la polla Está muy bonito Aparte me lo he hecho así Os voy a decir que me lo he hecho así Esto voy a ir tal cual así al manillar Todos los manillares A ver si tengo alguno por aquí a mano No tengo alguno por aquí A ver No Joder Aquí coño Perdonad Aquí tengo uno a mano Este en recto Puesto así iría así Puesto bien iría así Las manos estarían un poco ¡Ah! Que a mí me duelen las manos Después de diez kilómetros dando vueltas con la bicicleta Me duelen las manos Pues este iría en recto Con las manos más en caída Que estiramos más cómodos Y no va a rozar en el tema de chasis y tal La semana que viene os lo explico cómo se hace No sé por qué me ha salido hacer esto ahí Pero sí lo he hecho y me ha salido así Enhorabuena por mí La semana que viene os explico cómo se hace La rueda con pedales De alto rendimiento que tengo Ahí Ahí, 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 ahí está Os la voy a explicar, no la voy a patentar Porque si yo la patento vosotros a lo mejor no podéis hacerosla O yo qué sé Lo bonito de todo esto es que si vosotros estáis conmigo Es que yo os dé lo que siempre os he dado Nuevos inventos Así que si os ha gustado esto Like y nada La semana que viene tenéis Pedales de ultra, ultra velocidad Turbo y manillar Casero guapísimo, guapísimo Adiós ¡Suscríbete!